¡Hey! ¿Qué pasa MundoTV? Hoy seguimos apoyando los emprendimientos y en redes sociales me salió esta emprendedora que tenemos aquí detrás. Al parecer no ha tenido muchas ventas. Se ve que tiene un producto súper exquisito y hoy vamos a intercambiar su mejor producto por mi mejor producto. Así que, ¡acompáñame! Hola, buenas. Mucho gusto. Mi nombre es Roger Álvarez. Maribeth, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tiene un emprendimiento súper especial. Dándole... Bueno, yo soy productor audiovisual, creador de videos. Te he visto en redes sociales. Y vinimos hasta acá. Quiero intercambiar mi mejor producto por tu mejor producto, que es una deliciosa arepa. Bueno, sí. Entonces, ¡con todas! Ya tengo cinco años de estar en esto. Con mi esposo, nos levantamos de la... toda la madrugada para hacer las arepas. En estos momentos, todo está difícil. Las ventas también están duras. Pero vendemos, gracias al Señor. Ahora que salgamos con este video, la gente va a venir aquí y te va a comprar todas las arepas. Bien, eso es lo que yo más deseo en la vida. Eso, la calidad de la arepa te ve súper buena. Sí, de maíz, con queso, mantequilla, yo la amaso con leche. ¿Quién te ayuda en esta labor? Mi esposo. Él es mayor que yo y sin embargo, estamos trabajando. ¿Cómo has visto el alce de la canasta familiar? ¿Te ha afectado? Sí, muy duro. Sobre todo, la batería prima está muy cara, el queso. Gana uno, pero no lo que debe ganar. ¿Qué más me puedes contarte las arepitas? Que son sanas, que no tienen nada de química y al carbón. Increíble lo que son las redes sociales. Un estudiante de la Andina me dijo, la vi en la foto en las redes. Usted va a ser una señora bendecida porque va a tener muchas ventas. Yo le dije, amén, que así sea. Le entrego mi mejor producto a su mano. Bueno, listo. El producto de la señora Maribé, quesito por todos lados. Se ve que es 100% maíz, el queso está súper rico. La verdad, pasó la prueba de la señora Maribé. Elegante. 2.500 dólares. Vamos a pagárselo de una a seguir apoyando el emprendimiento. Entonces, mire. ¿Y a qué hora te encuentra la gente acá? Con las 5 ya. Entonces, el que no compre es porque no quiere. De verdad. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 11. Pasan por aquí, por la carrera 7 ya en todo el semáforo. Sí. Y la señora Maribé los va a atender con todo el gusto. ¿Qué mensaje le podemos dejar a la gente que está comenzando en un negocio? Es duro. La situación está dura, pero hay que seguir luchando mientras uno pueda y esté vivo. Porque de estar pidiendo eso es muy duro. Entonces, quédate. Porque ahora viene el video promocional para este emprendimiento. ¡Super chévere! ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina